Pese al anuncio del calentamiento de las aguas en el litoral peruano por el fenómeno El Niño, el abastecimiento de pescado en el terminal de Villa María del Triunfo se realiza sin ningún inconveniente. Así lo dio a conocer William Tiznago, administrador del lugar. Si está viniendo glisse, está viniendo toio, está viniendo perico. Bueno, el toio ha bajado un poco, ¿no? Pero generalmente es porque se mueve el agua, ¿no? No porque no haya agua, porque ya se calentó el agua, ¿no? Todavía no se ha sentido el tema del calentamiento del agua, ¿no? Pero para algunos comerciantes, la escasez, como la disminución de algunas especies como el bonito, les causa preocupación, debido a que sus negocios ya se han visto afectados. No hay negocio, está bajo el negocio. ¿Y el precio de los pescados, cómo está en ese momento? Está mal y también cabe el pescado, está caro el pescado. ¿Y las personas cuando vienen al terminal y ustedes les dan los precios, qué es lo que te dicen? Está caro, no quieren pagar el mercado. Pero otros comerciantes indican que el fenómeno del niño no traerá escasez, sino abundancia. Tranquilo, no pasa nada, al contrario, hay más pescado, pescado que son metas por los fenómenos del Niño, nada más. Son cerca de 200 toneladas de pescado que ingresan a diario al terminal de Villa María del Triunfo. El kilo de caballa y furel acá se vende a seis nuevos soles, el de bonito a siete. Pero sin embargo, hay comerciantes de los diferentes mercados minoristas que aprovechando el tema del fenómeno del Niño, han incrementado sus precios en más de un 15%, indicando que hay escasez de pescado. Por lo que los encargados del terminal de Villa María del Triunfo pidieron a la población a no dejarse engañar.